Mi nombre es Perfecto Abreu Nieves, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En nuestra rueda de prensa, de todos los lunes, queremos expresar lo siguiente. Primero, apenas en día en día, en que realizamos nuestro XVI Congreso Nacional, en cuyas deliberaciones establecimos claramente que el problema socioeconómico por el cual atraviesan en este momento la clase obrera, los trabajadores, los sectores populares y el pueblo venezolano, no está en manos de Fede Cámara y el gobierno su solución, ni tampoco en las cúpulas corruptas de la dirección sindical, está en manos del movimiento sindical clasista, de ese poderoso movimiento sindical que en este momento está realizando importantes y grandes movilaciones en defensa de, en primer lugar, del salario. Fede Cámara, en este momento, está proponiendo una ley de emergencia salarial. Todos sabemos que Fede Cámara es la representante genuina de los intereses de la patronal en Venezuela. Lejos están entonces de que van a querer defender ninguno de los intereses del movimiento obrero y sindical venezolano. Igualmente, el gobierno. El gobierno viene aplicando una política con el visto bueno de los distintos sectores de la oposición venezolana, donde cada día vienen arrebatándole derechos a los trabajadores venezolanos, tales como la bonificación del salario, la dolarización de la economía, el robo de las prestaciones sociales, la liquidación de las convenciones colectivas de trabajo, etc. Entonces, para el Partido Comunista, de acuerdo al análisis que hace el sub-16 Congreso, no es ni el gobierno, ni la dirección sindical corrupta, ni Fede Cámara, los que van a lograr el cambio de esta política económica que viene aplicando el gobierno de Nicolás Maduro, de esa cúpula oficial. Los bajos y bonificados salarios, rescate de las prestaciones sociales, de las contrataciones colectivas, solo será posible con la lucha del movimiento obrero y sindical, unificado y en movilización. En este sentido, llamamos a todo el movimiento obrero, sindical, al movimiento popular a apoyar esa lucha del movimiento sindical para el rescate de estas importantes reivindicaciones de nuestro pueblo trabajador. En esta política, tanto Fede Cámara, el gobierno y la dirección corrupta están de acuerdo, incluso el capital transnacional también está de acuerdo con esta política. En este sentido, el diálogo entre los diferentes sectores de la oposición derecha y fuerzas oportunistas del llamado progresismo, ya cumplieron en gran medida parte de sus objetivos que se proponían. Esos acuerdos de la oposición y del gobierno no han servido para resolver los problemas de nuestro pueblo. Como resultado de ello, tenemos que fue aprobada la ley contra el bloqueo, que no es otra cosa que la burla, el cercenamiento de leyes importantes que beneficiaban a la clase obrera y al movimiento trabajador, igualmente con esa ley, la ley anti-bloqueo, el gobierno en su esencia puede violar la constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela a favor de los grandes intereses de los grandes capitalistas de los empresarios y de los sectores empresariales de las grandes transnacionales monopólicas. En este sentido, en estos momentos, ese diálogo que continúa, como lo hemos visto por los principales medios de comunicación, que continúa en Francia, no es otra cosa que estos grandes grupos económicos con sectores empresariales venezolanos y del gobierno poniéndose de acuerdo en el reparto de las grandes riquezas de nuestro país. Ya han logrado avances importantes en este reparto. El imperialismo, indudablemente, busca el apoyo de importantes potencias económicas, capitalistas internacionales para continuar en el desarrollo de esta política de entrega del país a esas grandes transnacionales monopólicas. Entonces, la lucha hoy, lo que están viendo fundamentalmente, lo que discuten, son los niveles de participación en el reparto de las riquezas de nuestro país. El PSV, en este sentido, se solidariza con las movilizaciones del movimiento obrero, sindical y popular frente a esta situación. Igualmente, el Partido Comunista de Venezuela se solidariza con las comunidades campesinas, poblaciones y comunidades devastadas por los desastres naturales, como ha ocurrido en el sur del lago, en los municipios Bolívar y Tucaní del Estado de Mérida, zonas afectadas seriamente por los desastres naturales. Lo cual contrasta con la actuación del presidente Nicolás Maduro en la COP27, donde denunciaba a nivel internacional los grandes desastres contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Sin embargo, eso contrasta con la situación en Venezuela, donde se producen estas devastaciones por causas naturales, pero a la vez se produce un ecocidio en el arco minero guayanés, donde se contaminan las aguas con mercurio y otras sustancias químicas. Igualmente, se producen talas de árboles y destrucción de los suelos. Como lo han denunciado organizaciones y personalidades defensoras del medio ambiente, aquí se producen crímenes de ecocidio en esta zona del país. Igual ocurre en la zona carbonífera del Estado de Zulia, en la zona limítrofe con Colombia, en la Sierra de Perijá, donde incluso hasta líderes indígenas, como fue el caso de este líder indígena Sabino, que fue asesinado precisamente en esa lucha por la explotación de esa zona carbonífera por parte de consorcios transnacionales, sin ninguna respuesta del gobierno a favor de las comunidades indígenas, a favor de la defensa del medio ambiente en esa zona. En este sentido, nosotros estamos llamando a todas las organizaciones defensoras del medio ambiente a los intelectuales y a todas las comunidades a asumir la defensa de nuestro medio ambiente. Igualmente, queremos plantear que el Partido Comunista es parte del movimiento de un diciembre, unas navidades sin presas ni presos, sin trabajadores ni trabajadoras presas. Un diciembre, unas navidades donde todos los hogares venezolanos tengamos la oportunidad de celebrar hasta donde nuestros recursos sean posibles, pero en libertad. En este sentido, el Partido Comunista que viene participando activamente de toda esta campaña por un diciembre, por un diciembre, por una navidad, sin trabajadores ni trabajadoras presos, llama a todas las organizaciones populares, al movimiento obrero, a los intelectuales, al movimiento popular, a sumarnos a esta campaña, que esta navidad sea sin ningún trabajador, sin ninguna trabajadora presa. Y llamamos a las instancias del Gobierno Nacional que tienen que ver con el sistema jurídico venezolano a tomar todas las medidas necesarias para que, frente a esta injusticia que se han cometido contra estos trabajadores en defensa de sus derechos, sean puestos en libertad lo más pronto posible.